Unas tormentas eléctricas severas podrían retumbar en el noreste el viernes 26 de agosto a medida que un frente frío se desliza por la región, según informó un reporte de Fox Weather actualizado en la mañana. Los pronósticos indicaron que habría aire cálido y húmedo delante del frente, proporcionando la inestabilidad necesaria para que se desarrollen tormentas con el calor del día. De acuerdo con el centro de pronóstico Fox, se espera que se dispersen tormentas eléctricas severas en una o más bandas a lo largo y adelante del frío desde el noreste del estado de Nueva York rumbo al este hasta Nueva Inglaterra.